¡Ay, qué bonito día hace hoy! Me levanté fresco como lechuga, listo para volver a jugar Minecraft en mi PC Gamer. Tengo que enseñarle a Javi mis nuevas botas. Y vino... ¡Oh, ya está tocando aquí! ¡Javi! ¡Hola, Javi! ¿Cómo estás? ¡Hola, Maga! ¡Qué ganas tenía de verte! Llevo toda la noche haciendo la misión que me hayas pedido. ¿Trajiste la madera entonces? ¡Pues te mandé a recolectar madera, Javi! ¿A qué te refieres con qué madera? ¿No? ¿Me pediste ir a por roca? ¡No! ¡Te pedí madera, Javi! ¡Estamos construyendo la casa de madera! ¿Cómo que hasta luego, Javi? ¡Ven para acá! ¿A dónde vas? No he cumplido mi misión, Maga. Entendí. Es que se parecen mucho a las palabras rocas, madera. Se parecen demasiado a las palabras y me lío. ¿Cómo se me parecen rocas con madera? ¿Estás loco o qué? ¿Ragadera? Bueno. Mira, tengo unas nuevas botitas que te quería enseñar. Me las encontré por ahí. Y creo que me hacen ir más rápido porque son azules. ¡Fium! 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 No me lo puedo creer. ¿Y tú qué? ¿Ibas a hacer tu misión de limpiar la casa? Mira cómo la has dejado. ¿Cuál? ¡Si mi misión era dormir! ¡Maya! ¿Qué? ¿A qué te arregló? ¿Limpiar la casa era tuya también? ¡No! ¡Mira! ¡Mira cómo la has dejado todo! ¡No ha recogido nada del polvo! Y arriba también la... ¡Ay! ¡Arriba hay más aún! ¡No ha recogido ni el polvo de arriba! ¡Maga! ¡Lo cena a la noche! ¡Sigue aquí, sucia! ¡Pues es que me la quiero comer para luego! ¡Ostras! ¡Mira! ¡Ha salido hasta moho! ¡Mira el moho! ¡Cuál moho! ¡Esto solo es pasto! ¡Ay no sé! ¡Sabe a moho! ¡No le diste de comer a los peces y se han muerto todos! ¡Pues que coman piedra o algo! ¡No! ¡Ay esta gente tan exigente! ¿Qué pasa Javi? No me quiero imaginar cómo has dejado el baño ¿Cómo que cómo he dejado el baño? ¡Maga! ¡Asqueroso! ¡Mira! ¡Hasta has dejado el mojón colgando! ¡Ay! ¡No! ¡Javi! ¡Ese ni siquiera es mío! ¡Tú eres el que va al baño y hace desastre siempre! ¡No! 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 ¡Yo no lo dejo así el baño hasta con sangre del esfuerzo! ¡Ese has sido tú! ¡Ay! ¡No es cierto! ¡No sé de qué estás hablando! ¡Maga! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo puedo fallar en ir a por roca! Porque se parece la palabra con madera Eso se puede entender Pero lo tuyo de dormir a limpiar ¿Cómo lo has dejado todo? ¡Es que me parece mucho Javi! Dormir, limpiar, it's the same word ¿En serio? ¿Tú con esas excusas solo me van a mí? Yo que te quería dar mi corazón Es que mira, mi excusa perfecta Es que fui a comprar una PC Gamer Javi Ya tenemos PC Gamer para jugar Minecraft ¡Sí! ¡Pero no llega internet aquí! ¿Y cuál es el problema? ¡Minecraft no ocupa internet! Eh... ¡Sí! Para jugar Minecraft Claro que se necesita internet Bueno, así en local No, puedes hacer mundos locales y listo Pero yo quiero jugar con amigos Yo quiero jugar con Ana, con Noah Pues yo voy a jugar con tu corazón Voy a brincar encima de él ¡Pum! ¡Ay! ¡Me quedé atorado! ¡Me quedé atorado! ¡Me quedé atorado! ¡Me quedé atorado! ¡Me quedé atorado de arriba! Vamos a hacer una cosa, Max ¿Qué vamos a hacer, Javi? Vamos a hacer una cosa porque Eh... El... Veo que no se ha hecho ni lo de la madera ni lo de limpia Entonces, vamos a hacer... Se me está ocurriendo Vamos a hacer una competición ¿Te gustan las competiciones? ¡Me encantan las competiciones, Javi! Quien pierda en esa competición tiene que limpiar la casa e ir a por madera ¡No! ¡Pero! 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 ¿Qué es esa competición? ¿Dónde es? ¿Afuera? ¿Afuera? Sígueme ¿Pero cómo que te siga? ¿Cómo que te siga? ¿Qué es la competición? ¡Muy lo que he preparado! ¡Oh! ¿Entonces cuándo tenemos cancha de basquetbol? ¡Y con un árbitro y todo! ¿Qué te parece, Maga? Como sabía que esto tarde o temprano iba a ocurrir He construido una cancha de basquetbol para jugar a lanzar tiros Y el que pierda, pues va a colar, a talar madera y limpiar la casa ¿Qué te parece? ¿Pero cómo conseguiste una cancha de basquetbol, Javi? ¿What? Porque tengo contacto... Ostras, Maga, ayúdame Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Ahí estamos, ahí estamos Pues mira, primero, tienes que leer las normas ¿Sabes cuáles son las normas de este juego? Pues creo que es no tocarla con los pies y ya, ¿no? No, esta, que la he puesto arriba en mi cabeza ¿Dónde? ¿No las veo? ¿No las veo, Javi? ¿Dónde están las normas? ¡Ah! ¡Javi, el reglamento no funciona! ¡Javi, tienes que regalar el reglamento! ¡No, no! Se me olvidó, se me olvidó Aquí están las normas, perdón ¡Ah! Se tienen que dejar su like y suscribirse, chicos Estas son las normas del básquet Es sencilla Se tienen que suscribir al canal y darle un pedazo de like a este vídeo Y verlo hasta el final que me va a ocurrir muchas cosas Pues dejen su like y suscríbanse todos, chicos, por favor Vale, ¿estás listo? Yo nací preparado, Javi ¿Qué crees que es lo único que hace falta para esto? ¿Un balón? ¿Con qué voy a...? Bueno, tiro panes ¡Pum! No, 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 te acabo de tirar uno, loco ¿Cómo que un balón? ¡Eh! ¡Se está el primer pan, mira! ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces lanzando panes? ¿Y cómo lo lanzo? ¿Con la Q? Vale, no, claro, el soltar, soltar ¡Pum! Ahí está ¡No! Vale, me toca a mí, me toca a mí Vale, van 0 a 0, me toca a mí Oye, pero ¿no dijimos quién iba a ganar o qué pasó? No, no Vale, hay que tirar el mejor de cinco tiros Van uno a uno y no hemos marcado ninguno ¡Pum! ¡Cero! ¡Soy malísimo! ¡Vaya gatillazo! ¡Se quedó en la orilla del aro! ¡Se quedó en la orilla del aro! ¡Eso no entró! ¡No, vale, vale! ¡Eso no entró! ¡Te toca! ¡Pum! ¡Ostras! ¡Creo que entró! ¡No! ¡Es centrado! ¿Sí? Sí, 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 sí ¡Árbitro! Va muy lento, es que la red es muy buena Vale, dice el árbitro que ha entrado Eh, 1-0 y hemos tirado tres cada uno, ¿no? Vale ¡Vamos por el que sigue, Javi! No Bueno, bueno, hijo Bueno ¡Va! Vale ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¿Qué dice el árbitro? Árbitro, ¿qué dices? ¡Que ha entrado! ¡Vamos! 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 Creo que no has pillado la gracia de esto Te dije guiño, guiño Guiño, guiño Guiño, guiño No sé, es que ¿por qué me lanzan a Enderman en la cara? Es mi Enderman, mi nueva espada de Enderman 2-0 ¡Eso entró! Creo que entró, eh Creo que entró ¡Ah, es entrado! ¡Eso entrado! 2-1 Vale, último tiro Si no fall, si no la metes ¿Eso fue adentro o va afuera? ¡Eso fue adentro o afuera! ¡Fuera! ¡Dice a mí no afuera! ¿Cómo que va afuera? Si yo la estoy viendo casi dentro 2-1, 2-1 Aquí está mi oportunidad Pon música épica Editor ¡Tan! ¡Tarará! Pon música épica Vale, 2-1 Voy a saltar de la línea de los tiros libres ¿De verdad? ¿Vas a poder hacerlo? ¡Vale, Javi! ¡Apones este! Voy para allá, voy para Vale, vale Ostras, menuz mal que no lo has visto ¡Sivi! ¡No! ¡Sivi, Javi! ¡Sivi! ¡Que no lo tiraste! ¡No, no, no! Te tienes que poner aquí Te tienes que poner aquí Voy a tirar Voy a meter un pedazo de mate Que voy a hacer el Jordan ¿Estás preparado? Eh... Sí ¡Y atención va Jordan! ¡La falló! ¡La falló! ¡No! ¡La falló! ¡Ostras! ¡He le tirado el salto! Lo de... La parte del salto me ha salido bien Pero he fallado ¿Albitro? Sí He fallado Claramente está afuera ¿Por qué ocupas preguntarle al árbitro? ¡Mira el balón! ¡Pobre tonto! Embarcado el balón ¿Cómo se dice allí? ¿El latar? ¿El de embarcar? ¿Sí, no? Lo atoré, sí Lo atoré Lo atoraste Bueno, pues ya me hemos perdido la bola Pues nada Me toca a mí ir a talar, maga Pues a talar se ha dicho, Javi Ve a talar Y mientras yo me quedo limpiando en casa Ok Pues chicos Yo no voy a limpiar Este está tonto ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a jugar Minecraft Este árbol de aquí De aquí va a salir mucha madera De aquí va a salir mucha madera Ay, maga Me va a querer para siempre Bueno, tampoco debería talar los árboles Que están cerca de la casa Porque entonces nos vamos a quedar sin sol ¡Ey! ¡Ostras! ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Eso es otro que quiere jugar a bronceo! El que gano es maga A mí me dejas en paz Ay, ay, ay Qué rico es jugar Minecraft, ¿no? Fua Solito ¡Maga! ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡No, no, no! ¿Por qué esa reacción tan de repente? ¿Qué está pasando, Javi? Afuera Aldeano sangre ¿Cómo que aldeano sangre? Afuera hay un golem ¿De dónde ves al aldeano, tonto? Eh, no, no, no Aquí, aquí He ido a talar ¡Mira allí! ¿Qué? ¿Qué es ese aldeano? ¿Hola? Sí, pero viene tal como te veo Va por ti a atacarte Ok, vamos a Hola Ok, con este aldeano Con este aldeano no se puede hablar A ver, voy a intentar hablar con él, Javi A ver si podemos hacer las pases ¿Ok? A ver si puedes Vale, tú Tú sigue Tú sigue intentando Yo te voy a ayudar Eh, señor aldeano Señor aldeano, por favor A ver, solo quiero hablar con usted ¿Qué le pasó? Sé que estamos muy agresivos Sé que posiblemente Le hicieron daño a usted Pero si me puede contar ¿Qué le pasó? Lo podremos ayudar Me dejó de pegar de repente, eh Me dejó de pegar Muy bien A ver ¡Ayuda! Hay monstruos debajo de la lava ¡Quieren acabar con nosotros! ¡Dios! ¿Monstruos debajo de la lava? ¿Monstruos de la lava le hicieron esto A este pobre aldeano? Ostras De ahí que estuviese tan alterado No golpearse ¡Pobrecito! Está quemado Yo digo que lo dejemos aquí Cerca del agua, ¿no? Para que se refresque Así, mira A mí me parece buena idea Así, mira Se refresca Listo, mira Ay, que no quiere Bueno, bueno Con que esté ahí Yo creo que va a estar bien Así sus heridas se sanan Para que no sufra Vamos a ponerle esto aquí ¡Uy! Parece una calaste de basquetbol ¡Y llega Maga! ¡Y monte! ¡Uh! No, para que no sufra Lo vamos a meter en el agua ¡Ostras! ¡Que sale el tío! Pues déjalo ahí entonces, Javier Quiere ser feliz ahí Pobrecito Hay que dejarlo ahí Pero ahora Me parece bien Ya sabes que nuestro deber Como cazadores de mitos Pobrecito, lo vas a ahogar Bueno, alcanza a respirar Por ahí un poquito Ya sabes que nuestra tarea Ahora, Javi Es de encontrar ¿Dónde está la lava? ¿Dónde carajo está la lava? ¿Qué? ¿Qué palabras has dicho? ¿Eso se puede decir? ¿Sí? Ah, vale Que no es los primeros 15 segundos ¿Dónde carajo está la lava? No sé No tengo idea A ver, si estaba por aquí Aquí cerca debe haber lava, ¿no? Lo más probable Es que luego Aquí hay lagos de lava Muy grandes ¿No crees, Javi? Sí ¿Estos no son bloques de lava? Esos no son bloques de lava, Javi Son calabazas Ah, pues son del mismo color Bueno, claro que Bueno, sí se parecen un poco, la verdad Vamos a acercarnos hacia acá, Javi A lo mejor por acá encontramos Mira, aquí hay una cueva Debe haber cerca un lago ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Mira ese lago gigantesco de lava! ¡Ostras! ¡Gigantesco! ¡Y una señora aquí, anciana! Seguro que sabe algo Hola, anciana ¿Usted sabe algo? A ver, intenta hablar con ella Abuela Abuela Está enfadada Está enfadada por algo ¿Abuela? Estaba Estaba, Javi ¡Oh! ¿Pero pide las croquetas o algo? Las croquetas son para los perros Ah, no Aquí en España Las croquetas están riquísimas Es para comer Pues por eso se las comen los españoles Eh ¿Qué? ¿Qué? Demasiado tarde Ok Hubo un aldeano allá Que estuvo muy El pobrecito muy asustado Y mira lo que encontramos Aquí al lado de la lava Un jugador de Minecraft Muerto ¡Pobrecito! Eh, Maga Se me ha ocurrido una cosa ¿Qué se te ha ocurrido, Javi? Mira, lo primero que se me ha ocurrido es Eh, ir a esta persona Y hacerle así Porque ya viéndole la cara que tiene Eh, vamos a hacer esto Estoy preparado, Javi Yo nací preparado Le pusiste unos lentes Bueno, el sentido del humor de Javi Está muy roto, eh Es que con los ojos se hace abierto Es mejor poner una gafa Para que no se le pudra, ¿no? Y no le dé el sol en los ojos Pues le pusiste las gafas en la frente No le cubren nada los ojos Bueno, yo he hecho la voluntad La voluntad Espérate que aquí hay otro aldeano Ey, este aldeano está aquí muy solito, eh Al parecer eran dos aldeanos Los que estaban aquí cerca de la lava Y uno acabó muy golpeado Este no tanto A ver si nos puede decir algo Hola, chicos He escuchado muchos ruidos debajo de la lava Luego descubrimos este agujero Así que me gustaría que investigaran O sea que al principio Estos aldeanos escucharon Ruidos debajo de la lava Y luego encontraron este agujero Donde está Bob.exe Eh, se me está saliendo el corazón por la boca No puede ser Se le salió literalmente el corazón Ok, pues ahí está Bob.exe, Javi ¿Quieres ir a investigar? No, me voy a jugar al básquet Y mira, ahí hay otro jugador ¡Pobrecito! Este seguramente intentó investigar El misterio antes que nosotros Pues vamos, Javi Qué bueno que tomes la iniciativa Qué bueno que tomes la iniciativa ¡Socorro! Eso, Javi Estoy orgulloso de ti Me mata, me mata, me mata ¿Cómo que te mata? Si es simplemente Bob Esponja Acaba con él No tengo armadura Acaba con él Acaba con él Mira, 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 mira Ya yo con mi espada de fuego Acabo con él Oye, espada de fuego En un misterio de lava No hay mejor opción Para utilizar esta espada Vale, yo voy a buscar en mi mochila En el que tengo un poco de armadura Ok, busca tu mochila entonces Mientras yo pelearé con Bob Esponja Que tiene demasiada vida ¿Hola? Pero no, no Ahí está Ya acabé con Bob Esponja Ajá Ajá, lo he escuchado Sí, lo escuché, Javi No somos niños pequeños Mira, aquí hay un jugador Sin un brazo No tiene una costilla Y no tiene un ojo El pobrecito Ostras Vale, ya sé lo que va a hacer ¿Qué va a hacer, Javi? Pues esto es porque directamente Los aldeanos de arriba Querían tener la consola, ¿vale? Entonces, este se la llevo Y la arrancaron en los ojos No creo que sea eso Pero bueno Mira, ya descubrimos Que debajo de la lava Sí había ruidos raros Pues estaba Bob.exe Y allá al fondo Logro ver a Shrek.exe Que aquí en Latinoamérica Se dice Shrek Shrek Ok, mira, mira, mira Aquí hay otro cuerpo Otro cuerpo de un aldeano Pobrecito ¿Pero por qué es tan grande Shrek? Porque Shrek es un ogro Es gigantesco Ah, vale Oye, pero ¿Por qué tiene unas gafas? No sé Tal vez Oye, le golpeé al cuerpo Inclusive, ¿eh? Este Shrek es fuerte Le hemos pillado Le hemos pillado a este Está actuando, ¿eh? Está actuando Está actuando Está durmiendo como tú En vez de limpiar A este seguro que le han ordenado De limpiar la cueva Y no quiere Se parece a mí Se parece Es muy fuerte, ¿eh? Tiene bastante Bastante vida Oye, Shrek ¿Se oye en Shrek? Sí, oye Shrek, oye Aguantas mucho Yo sé que eres un ogro Y tienes mucha resistencia Pero ¡Eh! ¡Al actor! ¡Eh! ¡A limpiar que te hemos pillado! Es falso, es falso, ¿eh? Es falso, es falso, ¿eh? Miro a la cámara Miro a la cámara Miro a la cámara Se nota que es falso Ostras, ostras Pero, pero, pero Pero, oye, Shrek Ahí está Muy bien ¡Uy, cuidado con el gripper! Cuidado con el gripper, Javi Listo No pasa nada Sé que tú me defiendes ¡Eh! ¡Que te hemos pillado! ¡Levántate! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡A trabajar! ¡Levántate! ¡A limpiar! A limpiar Ya este se ve que está fingiendo Porque ni sangre tiene Estas manchas son falsas, ¿eh? No me lo puedo creer ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! ¡Qué más flojo que tú, tío! Increíble Bueno, Maga Se me ha ocurrido una cosa ¿Qué se te ha ocurrido, Javi? Limpiar nosotros en la cueva ¿Qué te parece? ¡No! Hay que seguir avanzando Para descubrir el misterio Venga, vale Vamos a descubrir el misterio ¡Oh! Está Mickey.exe Allá al fondo Y hay como un Un pasadizo de lava ¡Hola! ¿Y cómo va a pasar por ahí? ¡Ostras! Me da lentitud, ¿eh? Mickey.exe me da lentitud Mickey.exe me da lentitud, Javi Vamos a tirarle a la lava Ya que hay tanta lava ¡Ostras! ¡Ostras! No veo ¡Pero pégale o algo, Javi! Estoy golpeando leche ¡A la lava! ¡A la lava! ¡Vamos a enviarle a la lava! ¡Ahí está! ¡Que es inmune la lava! ¡Es inmune la lava! ¡Javi! ¡Ostras! ¡Claro! Es porque vive aquí, claro ¡Claro! Vive debajo de la lava Entonces se va haciendo inmune a la lava ¡Mic! Esponja Del fondo parece como un guardián Mira esas alas Esa cresta Esa espada de fuego Ese nos va a costar matarlo, ¿eh, Javi? Ese no es una Es como una especie de Sonic Pero súper chetado, súper saia Pero puede ser, mira Yo creo que a Mickey podemos ignorarlo de momento Porque el pobre parece que se va a quedar ahí Y aquí parece que hay un parkour, Javi Tenemos que pasarnos el parkour ¡Venga, vale, vale, vale! ¡Vamos, Javi! Ok, voy yo, voy yo ¡No, no! No puede ser, no puede ser, no puede ser Tienes que empezar No, ya, ya estoy Ya estoy Seamos amigos, seamos amigos Siempre lo hemos ido, Javi No se puede saltar con fuego Vale, espera, espera, espera Ostras ¡Tíranos agua! Tienes agua en tu mano Te estoy viendo ¡Tíranos! Pero entonces no tiene gracia el parkour ¡Ostras! ¡Me pasó un fogo! ¡Ah, bueno! ¡Que se pasen! ¡Ojo con este sujeto! ¡Está caminando encima de la lava, Javi! Sí, sí, sí Mira qué sujeto Y nada que decir del predicado Atácale desde ahí ¿Qué haces? ¡Ah! Hay bloques invisibles aquí, Javi Quiero que puedo subir hacia allá Si doy un gran salto ¡Salto! ¡Ok! ¡Logré subir, Javi! ¡Oye, oye, oye! Ok, 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 ok Vamos a pelear contra este Muy bien ¡Buenísimo! ¡No puede ser! ¡No, Javi le dio igual a Javi! ¡Le dio igual el parkour! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Ah, por él, pero por él, Javi! Hay que pegarle con ganas, Javi ¡Ostras! Yo quiero esa espada ¡Mira qué espadote gasta el hombre! Esa espada es de mi tamaño La espada de este sujeto es igual a mi tamaño, ¿eh? Sí, 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 sí Y la espada también ¡Buenísima! ¡Buenísima! Ok, mira Ahora, al parecer, aquí al fondo hay una especie de portal Y dice Lava Bloop ¿Es el Bloop de Lava? Lava Bloop Eso suena a una marca de chicle Hombre, si me preguntas a mí, te digo que no Si yo llevo cagado hace tres horas Ok, pues entremos ¡Hola, Javi! Yo aparezco el lado ¿Por qué? ¿Por qué aparezco? ¡Es un dragón! ¡Lava Bloop es un dragón! ¡Es un dragón de fuego! ¡Hola! ¡Mira que está volando! ¡Javi! ¡Dios! 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 ¿Cómo le voy a poder pegar a esto? Javi, checa tu mochila si no tienes un arco o algo ¡Ay! Sí, sí, tengo arcos ¡Ostras! Va por mí Y Maga, intenta convencerle para jugar con el basquet Este tiene que ser buen compañero Bueno Este sujeto alcanza la cancha completa Ok Me viene siguiendo, ¿no? Sí, me viene siguiendo Me viene siguiendo Me viene siguiendo el dragón, Javi Ocupo tu ayuda Que el dragón viene siguiéndome el dragón de fuego Necesita mi ayuda ¡Por favor, Javi! ¡Un arco! ¡Vale, vale, vale! Voy, voy, voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, estoy aquí a un costado ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está el dragón? Estoy yo ¡Ostras! Es que me ha costado encontrar Me ha costado encontrar ¡Arco! ¡No! ¡Me destroza! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Buenísima! Maga, te necesito Aquí estoy Aquí estoy Te tiro por aquí El arco y la flecha Te tiro a mi espada ¡Te tiro a mi espada! ¿Y el arco y la flecha? ¿Dónde están, Javi? Vale, vale Ahí tienes Arco y flechas Ok Arco y flechas Genial Ok Pues a dispararle entonces Ok, desaparece Este dragón Este dragón es increíble Está chetadísimo Está muy roto, eh Este hombre dijo Formas de pasarse a Minecraft Hacerse invisible Literalmente Es que no le puedo ni disparar, Javi Es invulnerable, creo Pero yo ya no lo veo Ya le das a Tú le diste Tú le diste Tú le diste Lo golpeaste Yo creo que no Pero porque estamos Vamos un poco hacia arriba, ¿no? Es que el dragón Por alguna razón está en esa cueva Sabe que esa es su ventaja Ok, si lo traemos hacia arriba Tienes razón Posiblemente podremos ganarle Hay que buscar el hit point ¿Dónde? ¿En la cabeza? No sé, en la cabeza No pude darle Creo que es en las patas ¡Es en las patas! ¡Le pude dar en las patas! ¡Es en las patas, Javi! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Buenísima, buenísima! Lo tenemos, lo tenemos Este es tu punto débil En las patas ¿A cuál de las cinco le damos? Pues yo le estoy dando Como en el medio de las patas Y sí que le doy, eh Y sí que le doy Y vaya que le doy Buenísima, vamos ¡Vamos! ¡Dios! Este dragón de fuego Creo que no puede volar, eh Le cuesta mucho volar Vuela unos cuantos bloques Y luego vuelve a caer Por eso está aquí ¡Pobrecito! Claro, no se consistema A lo mejor es porque Es un dragón del nether Puede ser, puede ser Pero no sé qué hace aquí Ok, ¿puedo pegarle aquí? Sí, sí, creo que sí Bueno, no puedo pegarle Con el arco sí le doy Pero con la espada, ¿no? Está complicado, está complicado Yo estoy andando ahí con la flecha No sé cuánta vida tendrá Este chetado, eh Está muy, muy roto No puedo pegarle, Javi No puedo pegarle, Javi Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Le reventamos, le reventamos ¡Pero a mí no me des, Javi! ¡Que me estás dando a ver! Que lo quiero tratar Pegar con la espada Y no puedo Vale, vale, vale Espérate, que se me ocurrió una idea Se me ocurrió una idea Y es Tenemos que hacer Haz el cántico de la fuerza ¡Ay, Amorita, abandona! ¡No! Siento el poder en mi cuerpo Vale, ahora ¡Ahora, Javi! ¡Vamos a por él! ¡Venga! Vamos Ostras, pero tenemos que darle Con la espada, eh Ok, me acerco Para tratar de darle Con la espada, entonces Me quemo, me quemo, me quemo ¡Ahí estamos, Javi! ¡Buenísima! Oye, el canto de la fuerza Siempre funciona Estoy muy agradecido Con ese canto Funciona increíble ¡Lo hemos conseguido! Así que chicos Espero les haya gustado el video No olviden dejar su like Ver la pantalla final Suscríbanse al canal Con la campanita Y pásense por los videos De la pantalla final Que están increíbles Nos vemos en la próxima Mis niños Bye, bye Sí, suscríbanse